Inicia Cultura Emprendedora. Inicia es un programa que estimula en el alumnado las competencias emprendedoras desde todos los ángulos y áreas pedagógicas, como una estrategia fundamental en la formación de las personas a lo largo de la vida. El emprendimiento educativo va más allá de su dimensión productiva, mediante la simulación de experiencias empresariales, incorporando de manera integrada las dimensiones personal y social que le son inherentes. Objetivos. Los objetivos de este programa de emprendimiento educativo se concretan en una manera de pensar y actuar en la que se abordan de manera integrada las tres dimensiones del emprendimiento. Dimensión personal. Para realizar el propio proyecto de vida de forma activa, desde el conocimiento del yo emprendedor, descubriendo y reforzando las competencias emprendedoras propias. Dimensión social. Para hacer realidad un proyecto grupal a través de la participación de todos los agentes implicados, estimulando iniciativas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida, la solidaridad y el bien común. Dimensión productiva. Para potenciar la creación de riquezas y prosperidad para sí y para los demás, en un marco respetuoso y sostenible, estimulando la adquisición de competencias básicas, soft skills, para afrontar el mercado laboral. Desarrollo del programa. Participar en el programa INICIA requiere elaborar un proyecto emprendedor que ha de surgir tras un proceso de análisis de la realidad para detectar necesidades, plantear soluciones y evaluar los activos emprendedores del centro. Este proyecto busca transformar las ideas en actos, explicitando el reto a alcanzar, los activos a desarrollar y el producto final a conseguir. INICIA es un programa promovido por la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.